USB 4 llega el próximo año. ¿Usará el mismo conector? El USB Implementer Forum anunció el desarrollo de USB 4, el próximo protocolo de conexión que va a estar disponible a partir de la mitad del 2020. Este nuevo estándar es la continuación de USB 3.0 y más allá de traer una mayor velocidad de transferencia, que ojo promete alcanzar hasta los 40 gigabits por segundo, busca eliminar de raíz a los viejos conectores USB tipo A, el clásico rectangular y el USB micro B, el que tenía las esquinas recortadas en forma hexagonal. Todo a favor del actual USB tipo C, conector que utilizará el futuro protocolo a partir del próximo año. Entonces esto no conlleva un cambio físico del conector, si de la tecnología que incluso involucra una arquitectura en base a Thunderbolt 3. Esto significa que USB 4 también podrá transmitir videos y datos a través del mismo cable, aunque las capacidades de video de Thunderbolt 3 son opcionales para cada fabricante de USB 4 y no una obligación. Más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación las encuentras publicadas todos los días en ohmygeek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!